...ciclos importantes que tenían que ver con... Yo me acuerdo que en ATC yo hice un programa de Raúl Fouache, que es un autor recién ahora reconocido, muerto por la represión... Yo también recuerdo los centenares de millones de pesos que debía ATC cuando yo asumí... Sí, pero no, no, eso es un gasto, no, perdón, eso es un gasto que tiene que tener el Estado. Es un gasto que tiene que tener el Estado absolutamente. ATC sigue siendo financiado por el gobierno, con la diferencia de que es un canal comercial, como cualquier otro, con una programación paupérrima, debemos considerarlo. Bueno, es tu opinión. No, no, no es tu opinión, está a la vista, uno prende la pantalla de ATC y se agarra la cabeza. Yo no pondría mi cuñado en ATC, pero... No, no, mi cuñado es un programa de... Por supuesto no lo pondrías tú, cuñado. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos un poco todos. Sí, sí, por supuesto. Juego, entretenimientos hay en todos los canales, en todos los canales. Y en este programa, estamos en un programa con entretenimiento y con juegos, y muy respetable. Y ATC, ustedes se olvidan, que es el canal que tiene 10 millones de argentinos que no ven otra televisión. Y ustedes son los que quieren que esos 10 millones de argentinos vean nada más que Rodolfo Walsh. Quieren que esos 10 millones de argentinos vean nada más que conferencias. Quieren que esos 10 millones de argentinos vean nada más que obras. Entonces, ATC, en esta administración, lo que ha cumplido es con su función de canal de televisión. Y da entretenimiento, da formación y da información. Las tres premisas básicas de la televisión. Lo que pasa es que ustedes se suman a los que quieren una televisión que trabaje nada más que para los canales privados. Y vos, Beto, fuiste el que le dijo al general, Perón, mi general, nacionalice los canales y libérenlo de la explotación. ¿O no? ¿Vos creés que Perón tomó esa decisión porque se lo dije yo o porque había una decisión política anterior? Pero se lo dijiste o no se lo dijiste. Sí, como se lo dijo Carrizo. Entonces, si vos querías toda la televisión estatal. No, no, perdón. No se lo dije yo. Primero yo estaba en representación... Yo estaba en representación de un gremio que representaba el 82% por favor. Estoy diciendo palabras textuales. Le dijiste mi general... No, 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 no. Y ahora estás en la explotación. Ahora trabajás para los explotadores. No, no, estás equivocado. Le dije... Son textuales. Los argumentos eran otros y no eran míos. Son textuales. No, no son textuales. Yo te lo puedo asegurar que no son textuales. Por otra parte, quiero decirte que esta cosa que acabas de decir es propia de un maniqueo. Esto es decir, porque ustedes son como si fuéramos enemigos nosotros, de la gente, los que quieren hacer programas de Rodolfo Walsh y conferencias. Esto es la vieja alternativa de que o se hace una cosa entretenida o se hace cultura. Como si la cultura fuese estrictamente aburrida. ¿Por qué no la analizas? Yo te escuché cuando hablaste. Te pido por favor que me escuche cuando te he hablado. Porque estás calificándome y por qué no analizas... Te pido que me escuche cuando te he hablado. Y además calificaste la programación de ATC. ¿Por qué no analizas en serio la programación de ATC y la comparás con los demás? No, no. Hay que analizar la programación de ATC. Los otros canales son... ¿Cuál? ¿Cuál de los otros canales? Pero es un canal estatal. Me extraña. ¿Cuál de los otros canales? Me extraña. Vos que tenés tanto que ver en ATC hace casi dos años que no hay más de un programa en ATC de autor y de actores. Uno solo hay desde hace casi dos años. Porque no hay dinero. Explique... Ah, no hay dinero. Para eso no hay dinero. No hay dinero para nada. Entonces, no, ¿cómo no hay dinero para nada? ¿Sabés cuánto vale esa programación que vos criticás en ATC? Esto es evidente. No, no. Salió hace unos meses. Salió un salvataje económico. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Yo lo que creo es que el canal del Estado tiene que ser una alternativa de los canales comerciales. Y no lo es. ¿Te comiste la de los 12 millones de dólares? Porque esas te gustan creerlas. ¿Qué cosas? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? No sé qué estás hablando vos del dinero que hace unos meses vino a ATC. Yo estoy preguntando si da plata y me deciste que no. Yo te pregunto si te comiste los títulos de Página 12 de que le dieron 12 millones a ATC. Porque todavía no se están esperando en ATC. Ajá. Ajá. Sí. Ah, ¿no era cierto eso? No, claro. ¿Por qué no lo desmiente? Pero se desmitió. ¿Y quién se hizo eco de esto? ¿Los otros canales? ¿Dijeron, ah, no, pobre ATC? Pero no es un problema. Acá no desvimos el tema. Acá el tema es que la televisión... El problema es que ATC no tiene una cultura, no tiene... No, no tiene proyecto. No tiene proyecto cultural. Y este es el canal estatal. Es la imagen de Argentina al exterior. Es el canal más cultural. Es el canal que le dedica un micro por hora a la Secretaría de Cultura para difundir a todos los grandes artistas y pensadores argentinos y literatos argentinos. Mirá, Gerardo. No lo hizo nadie. Es el canal que tiene más programación cultural. Y es el canal que no puede obligar a 10 millones de argentinos que no tienen otra opción que ATC y otros 14 millones de argentinos que comparten la opción de ATC con la de los otros canales. Y además una presencia... ¿Obligarlos a qué? ¿No podés obligarlos a qué? A olvidarlos a tener la programación que querían hacer ustedes. ¿Pero qué ustedes? ¿Quiénes ustedes están hablando? Bueno, vos. Perdón. No, no, yo te aseguro que la programación que tuvo ATC durante el gobierno de Alfonsín fue infinitamente mejor. Porque a esos microprogramas culturales de la Secretaría que vos decís, sumar en los programas, las horas de escolazo que hay en ATC y no se puede ni comparar. Pero sumá las horas de escolazo que hay en este canal que te tiene a vos como una de sus figuras. Perdón, en todo caso hay una aspiración fundamental de los canales privados que es la de que sean reddituales y de ganar dinero. Lo que vos definís como colazo es el juego oficial. Y esto no lo tiene. Lo que vos definís como colazo es el juego oficial que permite recaudar fondos para beneficencia. Bueno, así tenemos que... ¿Vos qué opinás? ¿Qué es lo más urgente para vos? Aparte de la cultura y la... Hay muchos problemas urgentes. A mí me sorprende cómo uno ve la realidad distinta. Sofoy acaba de denunciar que las cosas que no le gustan son la obediencia de vida y el punto final. Me parece que omitió decir que tampoco le gusta el indulto que dictó el presidente Mene. Porque yo supongo que le habrás preguntado que no le gusta de esto, él no le gusta al otro. Yo quiero referir además... Vos personalizás todo conmigo impone que yo te diga otra cosa. Y te tengo que interrumpir. Perdón, no me interrumpas más. Te pido por favor que no me interrumpa, Gerardo. Este presidente es el que el 8 de julio de 1989 habló por primera vez, tomó el riesgo político, por primera vez en la historia argentina de decir que esta era la patria de Sarmiento y de Rosas. Es el presidente de la pacificación nacional. Entonces yo lo que te pido es de la misma manera que yo no... Se odiaban, entre Rosas se odiaban. Ya claro que se odiaban. Va a decir, no hay nada peor que la historia argentina. Pero también, pero lo que dejó ese odio... Se odiaban. Alberti y Sarmiento se odiaban, se querían matar. Pero ese odio... Así que me quedaba peor que evocar la historia argentina porque se revuelven en su tumba. Entre rositas y sarmentistas. Entonces viene un presidente... No, acá hay un problema básico en cuanto a lo que pasó en este país durante los últimos 40 años. No está resuelto esto. El terrorismo de Estado acá no está resuelto. Hay 40 años de terrorismo de Estado acá. 40 años. ¿Todavía hay terrorismo de Estado? ¿Vos podés decir que hay terrorismo de Estado? Yo no diría que hay terrorismo. No, no, hay difusión del miedo y del terror. Eso sí, el gobierno en este momento hace gala de la difusión del terror y del miedo. No, no, ¿cómo que no? Hasta acá vos venías racionales, eso es un eslo. ¿Cómo que no? Acá, el mismo presidente, dice que si no lo votas, esto se acaba. ¿Cómo es esto? O cabalo, cabalo, por ejemplo, agita las mesas vos. No, devolverle el uso de la palabra, pero es lo que te pido. No te pido porque no me pida más nada. Lo único que te pido es que no me interrumpan. Deja a un lado tus rencores personales. Yo tampoco te tengo simpatía. Rencores personales, perdón. No tenés y yo tampoco me interrumpan. Acá hay una realidad. Vos sos el representante del oficialismo y estamos en campaña y yo me voy a referir al oficialismo. Si sos vos, es sos vos. Entonces vos decís lo que dijo el oficialismo o lo que dije yo. Si no fuera vos, fuera otra persona, diría lo mismo. Pero no hay ningún rencores personales. No minimices la cosa. No, no seas hipócrita. Simplemente, no, te pido por favor que no me faltes el respeto. Si vos decís que no es el propio personal de los dos, sos un hipócrita. Digo, omitió decir lo del indulto. Y además solicitó decir que el tema del punto final, y de la obediencia debida, tienen un origen. Y ese origen fue el procesamiento de las juntas militares, que también fue responsabilidad y decisión política de un mismo gobierno. Ahora está diciendo el presidente, después de haber dicho del marino que declaró que había participado de estas muertes de los aviones, de tirar a los desaparecidos de los aviones, que era algo así como un fascineroso. Sorprendentemente cambia su opinión el presidente cuando sale el general Balsa a reconocer esto. Y ahora parece ser que quiere revisar la ley de obediencia debida y de punto final. Cuando lo primero que tendría que hacer es revisar el indulto, que es lo primero. En cuanto a tu pregunta, ¿qué es lo que hay que cambiar? Yo creo que hay muchas cosas que cambiar. La crisis terminal en la cual estaba el país, cuando asumió el presidente Mene, no registraba la deuda externa que registra este gobierno, no registraba el nivel de desocupación que registraba este gobierno, no registra el borde de un abismo económico y financiero como el que registra en este momento este país, y quien no lo reconozca es porque no quiere ver la realidad. Entregaron un país idílico. También el presidente dijo que...